El gaucho se despierta a la mañana Y mira el horizonte otra vez Lleva sin dormir una semana Perdió una china de rojo libanés ¿Qué está pasando? Algo está cambiando Siempre era el que apagaba la luz ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando Mientras hace trampas en el mus Qué verde que amanece con María Qué fácil que parece el porvenir Cuando el gaucho saluda al nuevo día Qué bien, hoy va a comer Pobrecitos animales de la granja Les falta el alimento principal A la vaca que da chocolate Le queda chocolate comercial ¿Qué está pasando? Algo está cambiando Siempre era el que apagaba la luz ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando Mientras hace trampas en el mus Que verde era mi valle Cuando había una china Siempre en mi habitación Eso sí, la cama nunca está vacía Pero no es igual Pero no es igual Nunca es igual Mientras hace trampas en el mus ¿Qué está pasando? Algo está cambiando Tú siempre era el que apagaba la luz ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando Y le hace trampas en el mus ¿Qué está pasando? Parece que no hay más que resista Mucho sueño y ayuno Nos dicen Que hagamos otras cosas Y especialmente Que nos miremos Ciertos líquidos Periódicamente Asiduamente Pero yo no conozco mal Que resista A 20 horas de sueño Y un prudente ayuno 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 quiero decir Por ejemplo Tomar gazpacho Y ajo blanco Y en invierno Misos Con abundante Tocino Y pan Y darse cuenta Y darse cuenta De que no siempre Que uno piensa Que se va a morir Y que está hecho polvo Se muere Se muere Se muere Y entonces Si tenemos miedo No evitamos el error Pero encima Lo anticipamos Quiero decir Para seguir viviendo A veces Con tal de estar sanos